Me llamo mi mamá, me dicen que nada me tire, que aguante la pesa Tengo la agenda ocupada, haciendo brocadabro pa' verte una pesa al mes A veces ni llevo, artista ciego, pensá que es un juego, pero no lo es Durmiendo en el suelo, sin datos en el celu, metido en un duelo Pero estamos bien, los costos llegan hasta aquí, pero llegamos y bien Influenciado el país, yo sé que por no lo entendés Elevadísimo el ki, y tu sido de esos pines, buscándome un par de miles Palabras que te hipnoticen No se cansan de meter las narices, yo te vine, lo hice como yo quise No te dije que esto va a ser real, si, materializando claro sin grises Casi caigo en tres cadenas y dije, uh, el che que llegó y me deslice Uh, el che que llegó no estoy triste Paralizado, si para no hay cabos, y para mis cabos si soy un rey Analizando la salsa, cantando la gente, que me veo otra vez Entretenimiento sea como es, ojos y fangotes suben estrés Pero tranquilo, llego a fin de mes, pero tranquilo entro en su cabello Mucha voz misma, me dice que nada me tira y que aguante la pesa Tengo la agenda ocupada, haciendo brocadabro pa' verte una besa al mes A veces ni llevo, artista ciego, pensé que es un juego, pero no lo es Durmiendo en el suelo, sin dato en el celu, metido en un duelo Pero estamos bien, los costos llegar hasta aquí Pero llegamos y bien, influenciado el país Yo sé que bueno lo entendés Elevadísimo el ki, inducido en esos vines Buscándome un par de miles, palabras que te hipnoticen Eh, los costos llegar hasta aquí, pero llegamos y bien Influenciado el país, yo sé que bueno lo entendés Elevadísimo el ki, inducido en esos vines Buscándome un par de miles, palabras que te hipnoticen